En primer lugar, a nombre del Grupo de Trabajo y Estudio Intelectual del Brasil Sur, estamos muy honrados y también felices de poder participar de este encuentro, nunca mejor dicho, entre dos intelectuales, académicos y pensadores de América Latina, los profesores Elías José Palti de la Argentina y Santiago Castro Gómez desde Colombia. A nuestro nombre, el Grupo de Trabajo y también de todas las personas que van a poder disfrutar virtualmente de este diálogo, queremos agradecer con especial énfasis a la generosa disponibilidad de ambos profesores, quienes aceptaron con interés la posibilidad de este intercambio de ideas. Alrededor del tema que hemos querido enunciar, con el título Filosofía e Historia de Ideas en América Latina, un contexto de debates con signos de interrogación, bien, queremos escucharlos, entonces muy brevemente vamos a presentar a ambos con tertulios y enseguida proponer una idea de la dinámica propuesta para el diálogo. Inicio con el profesor Santiago Castro Gómez, nuestro invitado colombiano, es profesor de Filosofía Política y Social en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás de Bogotá, magíster en Filosofía por la Universidad Tübingen o Tübinga de Alemania y doctor por la Goethe Universidad de Frankfurt del Meno. Ha sido profesor invitado a universidades estadounidenses como Pittsburgh y Duke, así como en la mencionada Universidad Johann Wolfgang Goethe. Autor de un amplio número de libros, entre los que mencionaremos apenas algunos brevemente vinculados a los temas del presente diálogo, por ejemplo, Crítica de la razón latinoamericana del año 96, reeditado en el 2011, El tonto y los canallas, notas para un republicanismo transmoderno del año 2019, recientemente La rebelión antropológica, el joven Karl Marx, y la izquierda hegeliana, parecido el año 22. Entre diversos otros estudios, sus investigaciones giran en torno a la teoría crítica, el pensamiento decolonial, la filosofía política y más. El profesor Elías José Palti obtuvo su máster y doctorado en Historia en la Universidad de Berkeley, California. Ha realizado estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Desde el año 99 es profesor de la Universidad de Quilmes, desde el 2008 de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, entre el 2004 y el 6 también en la Universidad de La Plata, actualmente investigador del CONICET argentino. También mencionamos entre su amplia producción escrita, apenas algunos textos recientes vinculados al tema. El tiempo de la política, el siglo XIX reconsiderado el año 2007, las ideas fuera de lugar, además con una revisión reciente y ampliada en inglés, pero en este caso en español, estudios y debates en torno a la historia política intelectual latinoamericana 2014, una arqueología de lo político, regímenes del poder del siglo XVII, también recientemente lógicos, sus trabajos intelectuales latinoamericanas y sus variados desdoblamientos. Ambos profesores, desde la historia Elías Palti y desde la filosofía Castro Gómez, pero siempre con la versatilidad de su común énfasis epistemológico, les permite, han ensayado el estudio y la crítica de la tradición de la historia y de ideas regional, así como la conformación de una filosofía que podríamos enunciar como latinoamericana. En sus escritos y en sus variadas, como dinámicas intervenciones, han sido de aquellos que han propuesto de entre las más informadas críticas y a su vez originales propuestas de recomposición metodológica para la disciplina local en cuestión. Una filosofía original, una historia político-intelectual para nuestros medios, esto es una nueva o más eficiente práctica de historiar ideas en la región. Para este interesante diálogo, entonces, hemos propuesto a los profesores Santiago y Elías un primer momento de presentación personal y de sus temas de investigación vinculados al tópico del diálogo, la filosofía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Aproximadamente 10 minutos cada uno, siempre con alguna flexibilidad. Y en un segundo momento, los moderadores propondremos algunas cuestiones o temas de debate para su consideración. Enseguida también un espacio para preguntas que ambos investigadores deciden realizarse mutuamente, propiamente el diálogo. Finalmente, unas breves conclusiones, precedidas de algunas preguntas también del público o de los coparticipantes del grupo de trabajo. Iremos recordando los tiempos y cada uno de estos momentos, entonces vamos a ir paso a paso. Bueno, si el profesor Palti está de acuerdo, podemos iniciar con nuestro distinguido invitado colombiano. Perfectamente. Entonces, profesor Castro Gómez, una introducción suya y si desea sus reflexiones sobre la conformación de lo que se ha denominado una filosofía latinoamericana segunda mitad del XX. Lo escuchamos con atención, profesor. Bueno, buenas tardes aquí en Colombia. Buenas noches en Argentina, supongo, en Brasil. Muchas gracias por la invitación a este conversatorio. Estoy muy contento de estar acá, de estar conversando con Elías, cuyos trabajos y cuya obra conocí más o menos por el 2020. En un libro en inglés que me recomendaron algunos historiadores colombianos, amigos, Arqueología de lo Político, lo leí en inglés. Y me parece un libro realmente fantástico que me abrió, digamos, nuevas preguntas y que sentí que era una línea de investigación, digamos, que tenía ciertas resonancias con la propia. Entonces, pues, me alegro mucho de estar aquí conversando con él. Bueno, ustedes han circulado un temario que tiene más o menos tres puntos. Yo solo tengo diez minutos, entonces voy a pasar rápidamente por esto. En primer lugar, la filosofía latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Bien, este ha sido uno de los temas que en realidad me ha interesado desde hace mucho tiempo. Yo estudié en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá en los años ochentas, cuando este tema de la filosofía latinoamericana, pues, era muy actual. Colombia nunca fue un país que tuvo una tradición latinoamericanista, como la de México, como la de Argentina. En ese sentido, es un poco parecido a Brasil. Colombia nunca, nunca, siempre fue un país muy aislado, digamos, de los debates de la región, con algunas excepciones. Pero en este caso, este grupo de profesores de la Universidad de Santo Tomás, que se denominó luego el Grupo de Bogotá, o es conocido aquí en Colombia como el Grupo de Bogotá, fueron los introductores de esta discusión justo pocos años antes de que yo iniciara mis estudios, por allá por 1982, en la Universidad de Santo Tomás. Entonces, digamos, este tema me ha acompañado desde hace mucho tiempo. En realidad, he tomado, yo creo que ya desde mis días de estudiante, he tomado distancia frente a muchos de los supuestos básicos de la filosofía latinoamericana. Por ejemplo, me pareció siempre problemático esto de una filosofía original, una filosofía que fuese capaz de crear categorías inéditas, que fuese capaz de, digamos, de presentar algo nuevo en filosofía, algo desconocido para la tradición de Occidente, algo completamente distinto. Yo siempre desconfíe de esto, de esta pretensión. Me parecía que tenía unos ciertos visos nacionalistas y creo yo que en buena parte esta tradición de la filosofía latinoamericana surge en los años 40 del siglo XX en medio de una serie de eventos históricos que explican de alguna manera la emergencia de esta... Yo le llamo una formación discursiva, no lo quisiera llamar una ideología, más bien una formación discursiva que tenía que ver con las resonancias que tuvo la Revolución Mexicana en México y el gran espíritu nacionalista que se abrió en ese país, también con el impacto de la Segunda Guerra Mundial y la creencia en ciertos ámbitos de la intelectualidad latinoamericana de que Europa estaba en decadencia, que Occidente estaba al final de su trayectoria y que le había llegado la hora a América Latina de tomar el relevo, digamos, de la cultura occidental y presentar algo nuevo. En términos filosóficos, me parece que fue muy importante la gran influencia de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, no solo por la revista de Occidente, sino también por varios de los postulados, yo los llamaría historicistas, de Ortega y Gasset. Gasset, todo esto confluyó en la aparición de esta formación discursiva en México y Argentina, básicamente creo que fueron los dos polos. En Argentina con Francisco Romero, me parece que fue una figura importante, y en México con José Gaos, pero asumiendo posiciones diversas. Francisco Romero en Argentina decía que era importante la filosofía en América Latina, no una filosofía latinoamericana, sino una filosofía en América Latina que pudiera ponerse al día con las corrientes de la filosofía moderna en Europa, una normalización de la filosofía en nuestras universidades, decía Francisco Romero, una actualización, la constitución de la filosofía se convirtió como disciplina con plenos derechos al interior de las universidades, porque hasta los años 40 los filósofos eran al mismo tiempo abogados, curas, ensayistas, políticos, y lo que decía Francisco Romero era que era importante que la filosofía se normalizase, se convirtiera en una actividad con unas reglas de juego propias, propias de la disciplina, pero en cambio José Gauss, que era discípulo de Ortega, llega a México en 1939 y bajo la influencia de Ortega y de otras corrientes de la filosofía alemana, Diltai Heidegger, empieza a hablar de la filosofía latinoamericana como la expresión de un cierto espíritu, de una cierta forma, de una cierta concreción de la historicidad del espíritu, de un cierto etos hispánico, o iberoamericano, que diferenciaría a estas naciones iberoamericanas de lo que había sido la tradición más racionalista de las filosofías en el centro de Europa. Entonces ahí tenemos, me parece a mí, en ese polo, Francisco Romero por un lado, José Gauss, me parece que ahí se abre un debate que tuvo gran fuerza durante los años cuarentas del siglo pasado en México y Argentina. En este debate participó mucha gente, algunos asumiendo más la posición de Romero, otros más cercanos de la posición más, llamémosla nacionalista o iberoamericanista de José Gauss. Y ahí se fueron abriendo las diversas vertientes del debate. Aparecen figuras importantes como Leopoldo Sea, el cual Elías se ha ocupado ampliamente en sus trabajos. pero también otras figuras a mi gusto, digamos, la figura más importante para mí y para mi gusto es Arturo Ardao. A mí los escritos de Arturo Ardao siempre me parecieron muy interesantes. Y lo que esta gente decía era básicamente que la historia de las ideas era como el método que permitiría que América Latina lograse reconstruir una tradición espiritual propia. La historia de las ideas sería como la escalera que nos llevaría hacia la filosofía latinoamericana. Pero sería solo un medio. Habría que subir la escalera y luego tirarla. Creo que lo que terminó ocurriendo es que la historia de las ideas se convirtió en un fin en sí mismo y empezó a creerse que hacer historia de las ideas era ya hacer filosofía latinoamericana. y siempre me vi con sospecho un poco esta pretensión de que hacer historia de las ideas era lo mismo que hacer filosofía latinoamericana. Arturo Ardao diferenciaba entre estos dos registros una cosa de historia de las ideas otra filosofía latinoamericana. Y bueno, esto fue un gran debate en los años 40 del cual Colombia permaneció ausente. O sea, aquí este debate no llegó sino hasta los años 80's ya cuando había surgido la segunda corriente de la filosofía latinoamericana o la autodenominada filosofía latinoamericana que es la filosofía de la liberación que surge en Argentina en el norte de Argentina. y aquí hay una gran diferencia entre estas dos escuelas me parece una cosa es la escuela de la historia de las ideas la escuela historicista llamémosla con ciertas pretensiones que podemos conversar más adelante y otra cosa muy distinta es la filosofía de la liberación porque la historia de las ideas en realidad por lo menos en la versión de CEA o de Arturo Ardao o de Arturo Roig incluso nunca tuvo la pretensión de establecer un corte radical con la tradición de la filosofía occidental simplemente tratar de aportar algo latinoamericano a esa tradición tratar de aportar algo que se creía que Europa ya no podía aportar porque la cultura occidental europea había llegado digamos a unos límites y esta tradición historicista pues pretendía aportar alguna cosa pero no pretendió cortar nunca con aquella tradición en cambio la filosofía de la liberación sí pretendía inaugurar una cuarta época de la historia de la filosofía una filosofía de los pueblos oprimidos de los pueblos del tercer mundo bajo una creencia similar y era que pues de la mano de la filosofía de Heidegger se creía que la modernidad como tal era una especie como de ontología cosificadora no solamente de los entes como lo muestra Heidegger sino también de otros pueblos como decía Dussel y como decían otros Dussel no fue el único pero fue uno entre varios fundadores de la filosofía de la liberación aunque fuese Dussel más adelante quien quien sería la figura más reconocida de este movimiento cuando estudié en la Universidad de Santo Tomás digo recibí estas dos influencias tanto la más vieja la de los años 40 historicista como la más nueva de los años 70 80 pero se mezclaban no estaba muy claro la diferencia entre las dos se decía que ambas se ponía casi en el mismo lugar a Leopoldo Seja que a Enrique Dussel y bueno me parece que Elías ha hecho un trabajo magnífico de de mostrar que los supuestos básicos que 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 están en el fondo tanto de unos autores como de otros son completamente distintos el suelo epistémico sobre el que caminan los historicistas es muy diferente al suelo epistémico sobre el que caminan personajes como Dussel pero en aquella época era todo igual era la filosofía latinoamericana se presentaba como una sola corriente original bien de estas cosas me ocupé en un libro de hace mucho tiempo que titulé Crítica de la razón latinoamericana que lo escribí en 1995 y en realidad luego no me volví a ocupar empecé a ocuparme de otras cosas empecé a ocuparme un poco más del pensamiento de colonial que voy a hablar un poco de esto también y en realidad es un tema que permaneció ahí en lo que se dijo en aquel libro de hace mucho tiempo Crítica de la razón latinoamericana pero valdría la pena volver a eso en mi canal de YouTube he presentado un curso que se llama Historicismo latinoamericano donde he vuelto un poco estos temas he revisitado un poco este viejo tema alguna cosa nueva habré dicho allí pero en realidad no es algo que me haya ocupado así centralmente lo que sí me empezó a ocupar más adelante fue el tema del pensamiento de colonial que ustedes lo tienen aquí en el temario dice aquí la arquitectura de la tesis de colonial y sus posibles limitaciones teóricas bueno no hay una tesis de colonial en realidad el pensamiento de colonial es una cosa tan heterogénea como la filosofía latinoamericana no estoy seguro de si referirme al pensamiento de colonial como una formación discursiva del mismo modo que lo haría con la filosofía latinoamericana esto habría que darle una nueva vuelta sobre ese punto justamente vamos a volver ahora en el temario profesor no sé si vale bueno podemos entonces vamos a seguir en la secuencia para darle la dinámica profesor Elías entonces sus consideraciones sobre la misma temática en la introducción la escuchamos con atención profesor su audio si estaba hablando solo bueno en primer lugar muchas gracias Paul por organizar este encuentro bueno espero que sea el comienzo de un largo diálogo este la verdad que es un gusto un honor para mí este encuentro y si bien mi relación con Santiago es reciente ha sido muy intensa porque yo en realidad siguiendo la tónica general del mundo académico latinoamericano en general y argentino en particular no le habíamos prestado demasiada atención a la filosofía latinoamericana la filosofía latinoamericana parecía como un nicho muy cerrado sobre sí mismo que tiene muchos seguidores pero que no no había trascendido demasiado y está un poco de modé digamos en el ámbito académico pero me di cuenta que constituye un capítulo fundamental en la historia del pensamiento latinoamericano que no lo podemos ignorar y que era el momento de abordar una perspectiva intentar desarrollar una perspectiva de este fenómeno cultural que no sea la de los propios miembros una visión interna que no sea la visión que ellos mismos tienen de sí mismos y fue ahí que me encontré con el trabajo de Santiago este libro que es para mí ya un clásico que es la crítica de la razón latinoamericana que vi que ahí tenía una gran sintonía con lo que yo mismo me proponía hacer la idea de crítica y habría que como yo la entiendo y imagino que también la entiende así ese en el sentido kantiano no se trata de criticarlos ni de defenderlos ni de cuestionarlos a estos autores sino simplemente una crítica supone tratar de desmontar cuáles son los supuestos y los límites de un determinado sistema de saber bueno y es ahí que yo me propuse escribir mi propio libro al respecto que es el que está ahora por aparecer en Oxford justo ahora estoy se me juntó todo estoy revisando las pruebas de galera así que próximamente va va a estar ya a la venta bueno como como saben y como mencionó Santiago hay dos grandes vertientes en esta filosofía latinoamericana que son la la historicista que va de Leopoldo C. Arturo Roy y la fenomenológica que tiene su punto de arranque en Rodolfo Kusch y de alguna forma su último gran representante que acaba de fallecer justamente que Dusen ¿no? bueno yo lo que vi que básicamente ambas parten de presupuestos muy distintos pero que podemos encontrar una cierta lógica cierta estructura mental subyacente que funciona aunque se explica por terrenos distintos funciona de manera relativamente análoga que es lo que llamo una lógica especular que opera por dos vías distintas una que sería la del ser la fenomenológica y otra la de la historia sería el historicista ¿no? y básicamente lo que traté de ubicar es el marco más general dentro del cual hay que entender el desarrollo de este tipo de filosofía de pensamiento a partir de lo que yo entiendo que es acá pelea Foucault pero yo introdujo una cierta precisión en el esquema arqueológico Foucaultiano creo que pierde de vista un cambio fundamental que se dio a comienzos del siglo XX justamente con aquellas figuras que acaba de citar Santiago como Dilt y Ojae que se produce una ruptura una suerte de bifurcación un divorcio entre lo que Foucault llamaba el régimen el episteme moderno entre lo empírico y lo trascendente y esto se asocia a su vez a la crisis también de las concepciones evolucionistas teleológicas de la historia la idea de que la historia siguiendo su propia dinámica inherente conduce a la realización de ciertos fines que estarían adheridos a su mismo concepto lo que surge entonces a partir de ahí es un episteme articulado en torno a la oposición por un lado entre sistemas autorregulados que ya pierden todo impulso a su autotrascendencia que ahora los sistemas se los piensan como que solo tienden a la reproducción de su propia lógica inherente y por lo tanto la ruptura del cambio es algo que le viene a los sistemas desde afuera de un ámbito de acción intencional subjetiva trascendente a los sistemas bueno la filosofía latinoamericana de alguna forma replica este dualismo que se produce entonces la tendencia fenomenológica va a enfatizar esa dimensión trascendente y vamos a ver ahí dos como decía dos modos distintos según las cuales va a funcionar esta lógica especular es decir la de fenomenología va a partir de las categorías de la fenomenología y la posfenomenología la idea de la existencia de una digamos también hay una escisión en el concepto del sujeto lo que Husserl llamaba el sujeto tético y el sujeto no tético el sujeto tético es aquel que se instituye como tal en el interior de un sistema de relaciones sociales serían las posiciones de sujeto por ejemplo cuando si yo me defino a mí mismo me defino a partir de un determinado sistema de relaciones sociales es decir como padre como docente como argentino etcétera eso supone un marco estructural que es el que me provee mi identidad pero para la fenomenología habría más allá de ese sujeto tético un ámbito de subjetividad trascendente de la cual emanan todas estas posiciones de sujeto pero que nunca se confunden ni se deja reducir a ninguna de estas posiciones o ningún conjunto de estas posiciones es decir esas categorías el modo en que se categoriza racionalmente que adquiere un identidad de ese sujeto son siempre abstractas y genéricas digamos yo me defino como docente pero docente de millones argentinos lo mismo padres ninguno capta mi yo en su singularidad esta es la distinción entre lo óntico y lo ontológico esa misma posición se va a aplicar para construir la idea de un ser latinoamericano que se va a distinguir del sujeto empírico del pueblo tal como se expresa materialmente por detrás de ese sujeto empírico existiría un ser subyacente trascendente y lo que vemos entonces esta especularidad es eso que existe más allá que en realidad no es un sujeto algo que se pueda observar sino que es una construcción conceptual es al mismo tiempo aquello con lo cual estos mismos filósofos latinoamericanos se van a identificar a sí mismos ellos en realidad desde el propio discurso y digamos esto con lo que se identifica y en nombre de lo que van a hablar en realidad es algo que ellos mismos han construido es decir desde el discurso crean aquello que se va luego postular como aquello que constituye su propio fundamento y con el historicismo pasa esa misma lógica especular pero se va a proyectar sobre el pasado en la vertiente fenomenológica ese ser latinoamericano es algo siempre presente carente de historia como sería el indígena al mara y quechua de la sierra peruana para Rodolfo Cush algo siempre igual a sí mismo que carente de toda historicidad el historicismo en la vertiente historicista afirma esta vez en cambio la existencia de un proceso histórico de desarrollo de un pensamiento latinoamericano propio y su objetivo sería reconstruir la generación de ese pensamiento latinoamericano que por ejemplo para Arturo Roig arrancaría con Alberti algo bastante notable porque el texto que toma como fundacional que es las ideas para un curso de filosofía americana de 1840 Alberti dice todo lo contrario a lo que Roig quiere encontrar ahí Alberti era más afrancesado digamos que Alberti y no vamos a encontrar a nadie pero bueno crea es muy claro una operación intelectual que están haciendo sobre la historia un proceso de selectividad muy notorio y de alguna forma funciona esa misma lógica crean una genealogía que en realidad es una proyección de sí mismo sobre el pasado y luego se postulan a sí mismo como la expresión última de esa genealogía que ellos mismos han construido bueno básicamente esa sería la estructura del pensamiento después como dijo Santiago podemos distinguir dos momentos distintos donde aparece ya algo muy interesante sobre todo cuando a fines ya de los 70 comienzos comienzos de los 80 algunos de los supuestos en los cuales se fundó inicialmente el primer latinoamericanismo empiezan a verse cuestionados vamos a ver ahí cómo se empieza a complejizar y creo que la figura de Düssel ahí es clave pero bueno eso lo podemos dejar para después no aparece la idea digamos de esta bipolaridad esta tensión entre lo empírico y lo intrascendente se va a plantear ahora el problema de cómo ambos planos se pueden integrar cómo lo trascendente puede encarnar en lo material y ahí es donde surge el problema de la terceridad que como decía hay una figura clave que es dulce pero sobre todo por vía de Juan Carlos Escanone que fue bueno un cura teólogo de hecho fue maestro de la actual papa y que fue quien lo introdujo a Düssel en el pensamiento de Levinas bueno dejaría por ahora acá en todo caso más adelante podríamos seguir con él con certeza podemos continuar tenemos algunos temas para proponerlo pero digamos entiendo que podría mencionar un poco eso claro que sí entonces profesor Santiago su comentario no le no muy bien Elía yo estoy de acuerdo con digamos con esta figura del duplicado empírico trascendental uno podría utilizar esta figura para entender lo que empieza a pasar al nivel del discurso filosófico desde comienzos del siglo XX finales del XIX comienzos del XX como ahí se abre una se abre un un camino por el que van a entrar los discursos latinoamericanistas sin embargo yo 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 tengo la impresión de que siendo siendo esa misma lógica la posición de sujeto sería distinta en los historicistas o en los lo que Elías llama los fenomenólogos yo lo llamo la escuela liberacionista porque me da la impresión de que en el caso de los historicistas como Leopoldo Sea como Arturo Roy no es que haya un sujeto latinoamericano sino que el sujeto es el hombre el hombre como tal hay una prioridad antropológica diría Arturo Roy que lo mismo dice sea el hombre sin más dice sea y de lo que se trata es de que el latinoamericano se inscriba en esa parcela se universalice se reconozca a sí mismo en ese espejo de la universalidad curiosamente definido por el discurso europeo es bastante curioso de que en últimas el espejo sea el el hombre sin más pero definido por Europa en cambio en las corrientes de la liberación me da la impresión de que ese sujeto ya no es el hombre sin más sino por ejemplo en el caso de Cush es la América profunda lo telúrico de las tradiciones autóctonas indígenas el suelo profundo sobre el que se anclaría lo latinoamericano eso diría Cush pero Düssel creo que va por otro lado Düssel habla más bien también de un sujeto trascendental que es de carácter ético casi que metafísico el pobre el oprimido el violentado por la modernidad europea ese sería el sujeto trascendental en Düssel también me parece que habría que pensar vínculos entre las dos tradiciones entre la historicista y la liberacionista yo creo que hay un personaje importante que seguramente Elías conoce que es Salazar Bondi Salazar Bondi me parece que es un buen un buen lazo entre las dos tradiciones pero también creo que Roig el propio Roig participa de las dos tradiciones y me parece también que Cheruti Horacio Cheruti Goldberg que es otro otro pensador argentino que fue exiliado se fue exiliado para México donde vive aún hoy como Düssel como junto con Düssel vivió en México exiliado entonces no sé digamos que estando de acuerdo con lo que acaba de decir Elías introduciría yo una pequeña diferencia en cuanto a la posición de sujeto en una y otra es verdad que en la tradición historicista la historia misma es vista como un proceso teleológico que va que va que va produciendo a Latinoamérica incluso Leopoldo Osega llega a decir que hay una filosofía de la historia latinoamericana que tiene unas ciertas características especiales que no tiene la historia europea pero en todo caso permanece anclado en esa lógica hegeliana del amo y el esclavo y de una teleología que se va desplegando esto sí creo que lo comparten todos los historicistas me da la impresión ahí no estoy tan seguro de que de que Düssel hasta qué punto Düssel rompe con esa tradición historicista y se lanza más ya por la tradición fenomenológica de la que habla Elías Sí Sí Santiago a ver yo lo que trato de mostrar ahí es como es cierto que esa visión del sujeto es distinto en uno u otro pero que replica esa bipolaridad y también la lógica circular de modos distintos pero que funciona una misma en última instancia estructura de pensamiento en cómo se expresa en cada uno va a ser muy distinto en el caso de Arturo Roy se expresa en una parte de este a priori antropológico pero ahí se va a expresar en una tensión entre la priori y la posteriori antropológico en qué sentido bueno en la priori en el concepto kantiano es la condición de posibilidad del conocimiento y en Heidegger de la historicidad misma no sólo del conocimiento histórico y la idea es la siguiente nosotros para entender la historia necesitamos partir de un cierto presupuesto respecto de qué es la historia qué es eso aquello respecto de lo cual vamos a estudiar y eso se nos da a priori no es algo que surge del propio conocimiento histórico bueno bueno la pregunta es ese a priori supuestamente digamos ahí es donde entra en el en la corriente historicista subyace siempre un supuesto de orden metafísico también que digamos pero por otro lado para la corriente historicista ese ser se manifiesta a lo largo de la historia y supuestamente lo que ellos buscan es reconstruir a lo largo de la historia cómo fue se fue manifestando ese ser latinoamericano hasta finalmente alcanzar su plena conciencia y ahí es donde se produce esa idea del movimiento dialéctico del en sí al para sí el proceso de desenvolvimiento histórico sería el proceso de la autoconciencia progresiva de ese ser que subyace en el origen el problema justamente es que cuando entra en en crisis ese concepto teleológico resulta esa convergencia se problematiza y de hecho bueno ya lo dice bueno el hecho brutal dice él de la ruptura en Hegel se replica también en Roy esta idea de que para él el el ser latinoamericano en su estado actual se encuentra alienado y justamente es eso lo que justifica el proyecto de una filosofía latinoamericana si realmente se conociera a sí mismo ese sujeto latinoamericano si hubiese ya superado ese estado de alienación no sería necesaria una filosofía latinoamericana si es necesaria justamente porque se encuentra en ese estado de alienación pero si si ese ser se desconoce a sí mismo entonces aparece el problema de en nombre de quién hablan estos filósofos latinoamericanos que ya no son tampoco entonces esos sujetos empíricos a los que ellos se refieren de nuevo tienen que introducir hay una un supuesto de orden trascendente que es el que ellos invocan y el nombre del cual ellos supuestamente se asumen como su su expresión sus voceros ¿no? El problema es eso que escriben ya en un momento en el que las premisas de orden idealista de las filosofías de la historia del siglo XIX ya han perdido su eficacia simbólica y eso hace que ese discurso se senda también y ellos van a replicar esa decisión en la misma en su mismo discurso ¿sí? Muy bien muy interesante profesor sí parece que estaba terminando ¿sí? podemos ver un poco secuencia ¿sí profesor? ok nada muy interesante todo queremos proponerles un tema siempre de manera flexible en realidad avanzando varios tópicos podríamos hablar ahora profesores sobre estos temas en los que ambos son no solamente alzados sino que además se exponen de forma muy muy clara muy profunda también y realmente pero queremos aprovechar este momento para poder digamos motivar algunos puntos y dar pequeños zambullidas o en portugués se diría mergulios en temas en los que todos tenemos mucho interés sobre la producción de ambos autores bueno proponerles entonces un tema siempre de manera flexible la introducción contemporánea de la llamada historia intelectual en la región y las posibles tensiones con esta tradición de historiar ideas de las que ya nos han hablado inclusive ahora ampliamente ¿no? profesores Palti y Castro Gómez ambos han apuntado críticas y planteamientos particularmente agudos sobre el punto en que algunos hemos querido distinguir inclusive coincidencias partiendo desde diferentes tradiciones histórica y filosófica respectivamente aunque siempre de forma imbricada como decíamos antes bueno podrían confirmarnos o tal vez cuestionar estas impresiones sobre sus respectivos aportes estoy hablando entonces de esta inserción de esta llamada nueva historia intelectual política intelectual frente a esta tradición de historia de ideas esta vez comenzamos con el profesor Palti si bueno la historia de ideas latinoamericana va a surgir originalmente a partir de una problemática no propia que sería cuál es el sentido de estudiar los desarrollos intelectuales en regiones consideradas marginales o periféricas de la cultura occidental hay un una versión de Alfredo Palcos del dogma socialista de Echeverría donde analiza párrafo por párrafo y muestra de dónde sacó cada uno de esas ideas ¿no? bueno básicamente del pensamiento doctrinario francés son casi copias textuales paráfrasis de textos originalmente europeos y más específicamente franceses ¿no? bueno la pregunta es entonces ¿para qué estudiar las ideas que son nada más que meras réplicas y en algún y en un sentido réplicas deficientes respecto de obras y pensadores originalmente europeos porque no ir directamente a la fuente ¿no? bueno todo intento de estudiar la historia de ideas latinoamericanas supone algún tipo de respuesta a este interrogante porque de lo contrario no tendría ningún sentido esto ¿no? y quien aportó CEA fue quizá el más importante o al menos el más influyente al respecto cuando propone esta este esquema que yo llamo de los modelos y las desviaciones ¿no? él dice que partiendo en su vena orteguiana de que el traslado de las ideas a un contexto extraño a su contexto de origen introduce ciertas desviaciones una serie de sentidos que se apartan de aquellos modelos originales entonces de lo que se trata sería estudiar justamente no hasta qué punto fueron fieles o no cuáles fueron los aportes que hicieron a la historia intelectual de estos pensadores locales sino justamente esos yerros esas deficiencias como porque es ahí donde se expresaría lo más propio de la cultura local disculpenme que estoy algo ingripado el punto en algo que ya señaló Santiago aparentemente ahí se iba a expresar en esos desvíos de sentidos significativos respecto de los modelos originales lo más propio del ser latinoamericano o el ser nacional mexicano primero y luego se va a expandir al ser latinoamericano lo cierto que la historia de ideas en su formato tradicional va a fracasar siempre en encontrar algo propio latinoamericano ninguna idea que no se pueda encontrar en cualquier otra parte del mundo por ejemplo un historiador latinoamericanista norteamericano va a definir esto bueno este esquema se va a replicar millones de veces de hecho yo empecé a me dediqué más a las cuestiones más teóricas justamente cuando empecé a hacer mi tesis de licenciatura y luego de maestría en Argentina sobre el pensamiento romántico argentino de la generación del 37 y llegó un momento realmente que estaba harto de ver siempre lo mismo que básicamente bueno la lucha era como los pensadores locales en esta oposición entre iluminismo y el romanticismo los románticos argentinos se apartaron del concepto historicista porque no veían que las ideas liberales europeas no tenían acá un fundamento como en Europa entonces tenían que introducir ideas extrañas a los modelos liberales de matriz centralista conservador etcétera etcétera y que todo lo que leí millones de libros todos planteaban lo mismo ¿no? hasta qué punto el liberalismo latinoamericano estaba contaminado por pensamientos centralistas autoritarios o personalistas o conservadores etcétera etcétera incluso hay un historiador de ideas uno de los fundadores de la historia de ideas en Argentina que es Alberini que va a plantear esto en términos de porcentajes ¿no? tal autor era 80% historicista y 20% etcétera ¿no? bueno yo fue ahí que dije no si yo tengo que ponerme a discutir si salen y volvete y nada más si estoy bien dije no prefiero salir a manejar un taxi y fue ahí que me puse un poco a estudiar pero lo cierto es esto bueno Charles Hayes decía esto que lo propio liberalismo latino-mexicano que estudió él y latinoamericano en general sería esto del liberalismo conservador la mezcla incoherente liberalismo y conservadurismo como si el conservadurismo fuera un invento latinoamericano esa mezcla de liberalismo y conservadurismo o sea lo que solo acá en América Latina se dio y no existen todas partes del mundo en última instancia la historia de ideas latinoamericanas terminaba conduciendo un callejón sin salida porque quedaba atrapada ahí porque por un lado demanda una peculiaridad una originalidad local que nunca va a poder encontrar porque no hay ninguna idea y obviamente por ahí no iba la cosa había que encontrar otras vías por donde tratar de dar sentido a los estudios de la historia local bueno la filosofía latinoamericana va a ser otra que va a radicalizar esa oposición que no solo es una desviación del pensamiento europeo sino un otro pensamiento otro y ahí se da algo en que señala de alguna forma que es de alguna forma el eje del trabajo de Santiago esta suerte de orientalismo invertido ¿no? Edward Said mostraba cómo Europa crea la imagen de su otro en el oriente ¿no? y lo que se estaría dando acá es cómo la autoexotización se constituye a sí mismo como un otro de Europa ¿no? y cómo bueno esto en realidad es una hay una serie de operaciones intelectuales ahí que es necesario reconstruir o desmontar pero que no se pueden tomar literalmente ¿no? bueno básicamente ahí y ya no quiero extenderme ¿no? pero un problema fundamental de la historia de ideas es que engendra una discordancia conceptual y esto algunos de los estudios en la historia intelectual en la nueva historia intelectual ayudan a entender esto las ideas digamos nunca están fuera de lugar porque el estar fuera de lugar es una función de la dimensión pragmática del lenguaje ¿no? del contenido de las ideas es decir que algo está fuera de lugar tiene que ver con que lo dijo la persona incorrecta o en el momento incorrecto o de forma incorrecta etcétera es decir que para digamos que las ideas en sí mismas no guardan las huellas de los traslados contextuales que eso hay que arrastrarlo en otra dimensión en lo que podemos llamar la dimensión retórica de los discursos y no en los contenidos de ideas digamos la misma idea por ejemplo dicha en Buenos Aires antes de 1810 y después de 1810 la idea iba a ser la misma pero tiene un sentido completamente distinto pero para saber qué es lo que cambió no basta con leer la letra porque la expresión puede ser exactamente la misma bueno Foucault dice algo así en las palabras y las cosas la expresión los sueños son expresiones de los deseos no tiene el mismo sentido si lo dice Platón o Freud la afirmación es exactamente la misma pero su sentido cambia completamente por eso hay que distinguir entonces la dimensión semántica los contenidos referenciales de los discursos para poder entender esos cambios significativos que se producen como resultado de los traslados contextuales entonces hay que romper con una visión propia de la historia de ideas que reduce las ideas a miras representaciones de la realidad y entender las ideas ellas mismas como acciones verbales reconstruir cuál es el contexto pragmático de enunciación específico de esas ideas quién habla quién habla etcétera etcétera correcto profesor Santiago gracias profesor Elías profesor Santiago sus consideraciones sobre el mismo tópico sí a ver yo creo que concuerdo con que una de las cosas que uno podría decir de la tradición de la historia de las ideas es que inventan la tradición de la historia de las ideas o sea los historicistas retrospectivamente inventan la tradición porque la discusión era básicamente la siguiente la discusión era los años 40 era de si podía o no podía haber en América Latina una filosofía auténtica una filosofía latinoamericana o si toda la filosofía tenía que ser una copia de lo que se decía en Europa es decir que los filósofos latinoamericanos se limitarían simplemente a repetir lo que dijo Heidegger lo que dijo Hege lo que dijo Platón como si fueran especies sucursales de los grandes pensadores sucursales latinoamericanas de originales europeos entonces los historicistas plantean esta discusión ya desde José Gau se plantea esta discusión y se establece lo siguiente se establece que no podría haber una filosofía latinoamericana si previamente no hay una tradición de pensamiento propio entonces la primera tarea de una filosofía latinoamericana es producir esa tradición es producir retrospectivamente esa tradición o sea la tarea de la filosofía latinoamericana es hacer historia de las ideas por eso les decía al comienzo la historia de las ideas es el método a partir del cual se puede reconstruir una supuesta tradición latinoamericana que en realidad es propuesta por los reconstructores y ahí estoy de acuerdo con elías en ese punto habría que valorar yo no sería tan duro con elías al valorarlo negativamente quizás este sea uno de los de lo interesante de las cosas interesantes de la de la historia de las ideas entonces eso era la historia de las ideas tendría que ser la escalera el método pero una vez una vez reconstruida esa tradición la escalera tendría que tirarse y ya podríamos entonces poder filosofar desde una tradición propia porque no se puede filosofar sino en tradición ese es el presupuesto historicista ¿no? solo se puede filosofar al interior de una tradición y esa tradición requiere un pueblo como decía Roy requiere una lengua una historia compartida entonces la historia de las ideas tenía la misión de reconstruir esa tradición ese es ese es el el gran aporte de los historicistas latinoamericanos ahora bien eh eh al reconstruir esa tradición se postula entonces retrospectivamente una mitología de origen y es que Alberti Alberti es el fundador el fundador de la filosofía latinoamericana en realidad eh eh eran dos fundadores ¿no? uno era Alberti y el otro era Andrés Bello eso es lo que decía Arturo Ardao Arturo Ardao dice que la la filosofía latinoamericana tiene dos grandes fundadores la filosofía latinoamericana según su objeto que es América sería Alberti y según su sujeto sería Andrés Bello pero entonces como vemos esta es una 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 mitología de origen una una ficción retrospectiva propuesta por los propios historiadores de las ideas por los propios filósofos latinoamericanos para legitimar su propio su propia enunciación discursiva yo ahí sigo sigo lo que lo que dice Elías ahora bien yo creo que también habría que valorar que que ese gesto ese gesto habría que valorarlo en un momento en el que la otra tradición era la que se imponía y la que se ha impuesto en realidad en América Latina la tradición de la sucursal la tradición sucursalera es la tradición que se impuso es decir que hacer filosofía es filosofar a la europea y que sólo es posible filosofar a la europea y estos historicistas mostraron por primera vez que era posible hacer operaciones teóricas aunque tuviesen problemas esas operaciones teóricas pero que era posible a través de ciertas operaciones teóricas proponer la posibilidad al menos de una filosofía que no siguiera directamente al pie de la letra esos parámetros europeos estoy de acuerdo en la importancia de Leopoldo Sea y la importancia de ese libro que creo que es el mejor de Leopoldo Sea que es el positivismo en México creo que es una muestra de la historia de las ideas quizás la mejor muestra me da la impresión de lo que se podía lograr con esto de la historia de las ideas que es decir lo siguiente si valoramos lo que los positivistas mexicanos han dicho sobre el positivismo pues sería ridículo porque han dicho no hay nada nuevo que pudieran decir los positivistas mexicanos sobre con respeto a Comte o a cualquier otro positivista europeo entonces lo que tenemos que mirar no es la enunciación como tal sino la adaptación de las ideas a la circunstancia mexicana entonces si lo que miramos no son las enunciaciones como tales sino la adaptación de los discursos a una cierta realidad histórica específica que es la de México entonces ahí podríamos detectar una cierta desviación del modelo europeo una cierta como diría Elías unas ideas fuera de lugar y obviamente aquí los presupuestos son claramente hegelianos es el presupuesto de las ideas de la conciencia no se ha hecho el giro lingüístico en este momento estamos en los años cuarentas en los años cincuenta el giro lingüístico por lo menos en la historiografía ahí Elías habrá más que yo pero me parece que Skinner poco toda esta gente de la escuela de Cambridge luego Koshelek son los que introducen este tema del lenguaje de que las ideas no existen fuera de una cierta pragmática del discurso pero pues esto era ignorado por los historicistas latinoamericanos y también luego por la escuela de la liberación o sea Dussel nunca se tomó en serio la cuestión del lenguaje Kusch mucho menos el lenguaje siempre siguió siendo el gran ausente de la reflexión en la filosofía latinoamericana ¿Pueso Elías si tiene alguna conciencia Sí digamos el lenguaje entendido como autorreflexión una capacidad de tomar distancia respecto de cuáles son los propios presupuestos las propias categorías con las cuales se construye el objeto que no es un mero reflejo de la realidad que sino que presupone una cierta estructura un modo de ordenar la realidad ¿no? y en ese sentido digamos esto no es una crítica lo que yo hago cuando digo que que los latinoamericanistas construyen su objeto porque casi que eso sería inevitable lo que lo que lo que busco es simplemente no caer en la ingenuidad de que efectivamente eso que ellos están describiendo es simplemente un una expresión de esa realidad o una mera reconocimiento de una realidad que existe sino reconstruir cuáles son esas operaciones por las cuales se construye un determinado objeto porque eso es profundamente significativo pero justamente se vuelve significativo en la medida que no lo tomamos ingenuamente como una mera constatación de la realidad pero sí pero sí nos dice mucho de aquellos que hacen eso más que de aquellos de los que hablan aquellos de los que están haciendo y yo bueno esto es lo que yo llamo el síndrome de Fabio Serpa ¿saben quién es Fabio Serpa? era un famoso opniólogo argentino un charlatán total ¿no? que de los sobre todo fue muy famoso y recorría el mundo contando los avistamientos de ovnis y todas esas cosas ¿no? ahora es muy llamativo ¿no? que cuando yo era chico todo el mundo veía ovnis me acuerdo que cuando en las cenas familiares todo el mundo contaba que había visto un ovni salir de hoy nadie nadie ve ovnis no sé yo creo no sé si yo iba a un aula y le preguntaba a mis alumnos en los años 70 cuántos vieron ovnis la mitad levantaba la mano yo creo que seguramente ninguno va a levantar la mano ahora esto es profundamente significativo ¿no? por qué hace no sé 50, 60, 70 años atrás todo el mundo veía ovnis y hoy no no hay nadie de ovnis ahora si nosotros le preguntamos a Fabio Serpa Fabio Serpa seguramente diría que esto es así porque en los años 70 vinieron más ovnis a la tierra que los que vienen ahora y todo lo que puede tener reinterés ese fenómeno se pierde simplemente una verificación una constatación de una realidad empírica nada más pero justamente tomar esas percepciones ellas mismas como expresiones de un determinado fenómeno cultural ¿no? de cambios culturales muy profundos que se produjeron en los últimos 60 años ¿no? bueno de alguna forma creo que lo que se trata de hacer lo mismo no verlo simplemente como manera de constatación de una realidad sino ver tomarlos ellos mismos como significativos y que nos están diciendo respecto de ese mismo fenómeno que fue el surgimiento de la filosofía latinoamericana en este caso ¿no? tomarlo él mismo como un fenómeno cultural y no no quedarse simplemente en verificar qué es lo que ellos dicen ¿no? vi que ahí hay un chat que hay pregunta sí, sí ya vamos a pasar enseguida a las preguntas pero para dar un poco la secuencia con el último tema que les proponemos aquí enseguida al siguiente punto bueno profesor Santiago entonces seguimos con ustedes desde el aporte a la constitución de la teoría decolonial y consecutivamente también desde una visión crítica profesor Santiago nos ha ayudado a reflexionar agudamente sobre la creencia en un supuesto ente enunciado como lo latinoamericano entre comillas a su vez Panty ha posicionado como un elemento central entre sus cuestionamientos además ya han comentado sobre ello a una supuestamente antigua forma de historiar ideas en la región una creencia semejante difundida por décadas entre autores e intérpretes locales es decir ambos parecen señalar a esta categoría teórica tan común como establecida por lo menos hasta hace algún tiempo en nuestras tradiciones como una posible hasta abstracción o construcción ideológica y el consecuente riesgo de perder de vista no solo especificidades sino también la diversidad y los enormes fatices de los procesos ideológicos de la historia llamada intelectual local esto se mantiene así lo latinoamericano es un supuesto tipo ideal que perjudicaría el análisis lo escuchamos esta vez iniciando profesor Castro bueno no lo creo no creo no sé no me siento cómodo con esto de llamarlo ideología porque quizás eso que llamamos ideología es un campo no me siento cómodo ¿me escuchan? si lo escuchamos bien con un poquito de retorno pero si lo escuchamos perfectamente vale si decía que no me siento tan cómodo con hablar de ideología y que quizás eso que llamamos ideología sea un escenario en disputa las ideologías están en disputa digamos hay una lucha ideológica podríamos decir en ese sentido y uno podría reconstruir el escenario de la lucha en el caso de la filosofía latinoamericana en los años 40 hay una disputa por el significante filosofía ¿qué significa filosofía en este continente? y había posiciones en disputa había un antagonismo digamos en acción allí y estos historicistas como Leopoldo Cé Arturo Roy Arturo Ardao pues asumen una posición digamos ideológica si lo quieren pero están disputando un campo vale entonces cuando hablo de ideología no lo veo como algo negativo que obstaculice a la ciencia o algo así en el sentido althusseriano sino más bien yo creo que estos historicistas latinoamericanos están peleando están dándose una pelea disputando un campo en ese momento en los años 40 y 50 un campo que perdieron me parece a mí que esa batalla la han perdido porque lo que se impuso en filosofía como les digo en América Latina es hacer filosofía a la europea entonces ahora tú hablas de la teoría de colonial preguntaste por la teoría de colonial Paul sí 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 digamos introduciendo el tema y también dentro de estas críticas que usted mismo no ha desarrollado a la propia construcción o al desarrollo de la teoría de colonial estaría también la crítica a estos esencialismos supuestos tal vez sí yo he criticado tanto a la filosofía latinoamericana como a la teoría de colonial pero asumiendo lo que llamaríamos el momento de verdad de la filosofía latinoamericana y el momento de verdad de la teoría de colonial o sea que mi crítica no es digamos de 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 un rechazo absoluto sino digamos de entender cuáles son los problemas pero al mismo tiempo entender qué cosas sirven digamos qué pueden aportar estas teorías en la constitución de un cierto cierto campo discursivo de la teoría o de las teorías de coloniales porque no hay una sola hay un montón de hay varias corrientes dentro de lo que se llama el pensamiento de colonial una de las cosas que creo yo que acá tienen razón estos pensadores es entender que cuando hablamos de la modernidad habría que entender que la expansión colonial europea juega un papel importante en la constitución de la modernidad que esto es algo que por lo general se oblitera en las ciencias sociales o sea normalmente se entiende la modernidad como algo que ocurre en Europa y se expande se expande hacia América Latina Asia y África y allá se explican entonces procesos de modernización y se dirá si estos países están desarrollados en la medida en que han adoptado bien los mismos procesos de Europa o están atrasados subdesarrollados si los han adaptado mal digamos este es un supuesto que funcionaba en en las ciencias sociales en muchas ciencias sociales practicadas en América Latina hasta hace unos 20 años y a mí me parece que las teorías de coloniales han mostrado correctamente que no podemos descuidar la expansión colonial europea como momento constitutivo de la modernidad y eso es algo que a mí me da eso es algo que yo acepto es un presupuesto que yo acepto y que me parece que eso debe tener consecuencias en la teoría cuando hablamos cuando hacemos teoría de la modernidad yo creo que eso debe tener consecuencias bien desde luego que hay un montón de problemas en esto que llamamos las teorías de coloniales hay problemas de tipo historiográfico y hay problemas de tipo más más teórico voy a hablar rápidamente de los dos en cuanto al tema historiográfico hay un lío ahí y es como la mitologización del 1492 me parece a mí que esto es un problema que para para ponerlo en los términos de Elías hay una 1492 opera como una suerte de instancia trascendente ¿no? a partir de la cual podríamos elaborar las teorías de coloniales en 1492 se produce la colonización se produce la destrucción de los de los pueblos aborígenes la 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 importación de esclavizados de África la europeización paulatina de estos países el racismo el genocidio es decir hay todo un mito mito de 1492 que operan en muchos pensadores de coloniales y que yo encuentro problemático en términos historiográficos me parece que ahí se están retrospectivamente proyectando hacia hacia el siglo 16 algunas cosas que solamente ocurrieron después hay una serie de anacronismos me parece a mí operando en en muchas de las de las reconstrucciones históricas por ejemplo de Aníbal Quijano o de los sociólogos sobre todo Ramón Grosfogel cuando hablan de 1492 y del siglo 16 lo mismo en cuanto al tema del racismo que ustedes saben que el tema de la raza es importante en esto de las teorías de coloniales pues se suele proyectar hacia atrás cosas que solo ocurrieron después se suele decir que el racismo es algo que nace en el siglo 16 y tal vez un examen historiográfico más consecuente mostraría que la la categoría raza tal como era usada en este momento nada tenía que ver con el fenotipo o con cuestiones de la biología sino tenía que ver más con cuestiones de la genealogía familiar de la nobleza de la limpieza de sangre yo me ocupé de esto en el libro La Ibris del punto cero disputando peleando un poco con los otros colegas de la teoría de colonial en este punto en términos teóricos también hay bastantes problemas hay una deshistoria suele haber alguna deshistorización en algunos pensadores de colonial al decir que la modernidad solo nos ha traído males solo nos ha traído desgracias solo nos ha traído los problemas que hoy tenemos y que salir de esos problemas implicaría dar un salto fuera de la modernidad recuperar conocimientos aborígenes recuperar tradiciones que supuestamente habrían permanecido intocadas por la modernidad a mí me parece que acá hay una peligrosa deshistorización que nada bien le hace al pensamiento de colonial entonces digo al mismo tiempo que retomo algunos supuestos del pensamiento de colonial también hago unas críticas a sus problemas tanto históricos historiográficos como teóricos perfecto profesor Palti escuchamos sobre el tema si yo estoy de acuerdo con Santiago en eso de que hay que tratar de apartarse de este concepto de América Latina como una mera sucursal de Europa pero también que es como quebrar eso no se trata de buscar una originalidad latinoamericana porque creo que eso es una vía muerta más bien lo que se trata es de desmontar esa misma antinomia pensar de que existe un pensamiento europeo y que existe un pensamiento latinoamericano que se opone que se opone a ese pensamiento europeo eso es bueno por ejemplo cuando se habla de pensamiento europeo aquel siniestro pensamiento racionalista contra el cual se busca revelarse se identifica todo el pensamiento latinoamericano por ejemplo en Düsseld conde como si todo el pensamiento europeo queda resumido en un personaje y todo entra en una no sé en Europa vamos a encontrar millones de formas de pensamiento también el anticartesianismo está en europeo como el cartesianismo ¿no? incluso la crítica del eurocentrismo también es algo que se da en Europa también ¿no? por eso lo que creo es que hay que desmontar esas grandes categorías que que en realidad no ayudan a pensar más bien tienden a bloquear el pensamiento y el pensamiento crítico en particular porque crean lo que en inglés se llama stroman ¿no? hombres de paja contra los cuales se discute que en realidad no no se corresponde a nada real ¿no? de lo que se trata en definitiva es eso mostrar hasta que punto no se puede reducir todo a una dicotomía maniquea como suele recaer el pensamiento latinoamericanista o incluso liberacionista ¿no? y creo que en eso bueno Santiago también está de acuerdo él trabajó también esto en sus textos más recientes con la idea de la transmodernidad que me parece un concepto muy interesante también pero bueno básicamente eso es mi perfecto profesores muchas gracias sí probablemente si algo hay de esencialista en la noción de lo latinoamericano esto parte de un esencialismo previo que es lo europeo en realidad ya es así bueno es un comentario aparte hay varias preguntas y algunas además han estado vinculadas a lo que ya ustedes han comentado y respondido ahora en el chat yo voy a hacer una mención de ellas para ver si ustedes tienen interés en comentar algo adicional porque creo que ya se ha comentado algo también justamente bueno Ricardo Adolfo Díaz la filosofía latinoamericana o su búsqueda entrando ahora en el siglo XXI tiene como principal tema la identidad del sujeto latinoamericano universal particular o contextualizado voy a aprovechar de repente en digamos complementar las preguntas y ustedes profesores pueden ir anotando lo que ustedes consideren digamos interesante para comentar adicionalmente de nuevo ¿no? nuevamente Díaz que es lo propio del pensamiento latinoamericano la identidad el lugar en la historia o la superación de la hegemonía y el colonialismo ¿no? Frank Yo Uba tal vez hay una línea de relación entre la perspectiva historicista y la liberadora en términos de una búsqueda identitaria saludos de Bogotá bueno hay muchos saludos bueno varios en el chat ¿no? muy amables Ataraxia también comenta algo 1492 pareciera un encuentro con lo real a los CISEC o CISEC según estos historiadores me parece si ustedes quieren comentar algo sobre esto profesores ¿quieres empezar Santiago? sí sí gracias bueno mire digamos a comienzos del siglo XXI a estas alturas yo creo que la filosofía latinoamericana si queremos insistir en ese filosofema que es la filosofía latinoamericana si queremos insistir en ello no creo que tenga como objetivo la búsqueda de la identidad ese es precisamente el pasado de la filosofía latinoamericana ese era el problema del siglo pasado la búsqueda de un cierto ser latinoamericano de una cierta identidad latinoamericana yo creo que si insistimos en hablar de filosofía latinoamericana yo diría que su objetivo sería ejercer una crítica frente a los imaginarios sobre nosotros mismos así sería tratar de mostrar cómo es que surgen las ideas que proyectamos sobre nosotros mismos y tratar de construir esas ideas porque yo creo que eso es lo que podría colaborar lo que podría ser una filosofía lo que podría hacerse en filosofía respecto a los mitos sobre nosotros mismos porque para nada nos conviene me parece a mí fetichizarnos o auto fetichizarnos o auto auto endiosarnos yo creo que hay un cierto realismo político que me parece a mí sano al que debe contribuir el ejercicio crítico de la filosofía en estos países el objetivo de la filosofía latinoamericana no es latinoamericanizar la filosofía no es crear categorías inéditas sino más bien hacer el ejercicio de la crítica al interior de nuestras propias sociedades obviamente frente a crítica social obviamente que hay que hacerla pero también crítica frente a lo que nosotros decimos sobre nosotros mismos no lo que los europeos dicen sobre nosotros sino lo que nosotros decimos sobre nosotros mismos yo creo que ahí podría encontrarse un propósito importante de la filosofía latinoamericana si yo estoy completamente de acuerdo con eso hay un libro de carlos altamirano reciente sobre que se llama justamente la invención de américa latina donde bueno empieza señalando esto no me acuerdo ahora si la epígrafe era de de ogorman o de sea que dice que probablemente ninguna otra parte del mundo los intelectuales han estado tan obsesionados con las preguntas respecto del propio ser ¿no? bueno de alguna forma lo que se trata es volver a la propia pregunta acerca del ser en un objeto de analizar de análisis o sea preguntarse acerca de la pregunta ¿qué tipo de ansiedades manifiesta esa misma obsesión? ¿qué es lo que ha llevado sobre todo a la intelectualidad latinoamericana a esa pregunta tan persistente respecto de de su propia identidad ¿no? ¿qué es digamos cuál es el origen de esa obsesión y bueno y cómo ha cambiado a lo largo de la historia ¿no? que de alguna forma buen contextualizar y cuáles fueron los supuestos a partir de los cuales esa pregunta se volvió posible ¿no? de alguna forma entiendo la historia intelectual y más precisamente el concepto arqueológico fucoltiano como una suerte de meta discurso ¿no? analizar cuáles son las condiciones de posibilidades del propio discurso filosófico ¿no? y digamos básicamente entiendo así la tarea de la historia intelectual no ponerse a discutir si el ser latinoamericano es tal cosa o tal otra cosa sino tratar de entender que llegó a determinados sujetos a imaginar la existencia de un ser latinoamericano con determinadas características etc ¿no? Perfecto voy a una nueva ronda de preguntas y una disculpa no podemos hacer todas pero vamos a hacer un pequeño resumen y nuevamente a su consideración Ataraxia nuevamente ¿cómo se podría relacionar me parece aquí para el profesor Castro Gómez a la rebelión antropológica con la arqueología de lo político ¿no? es decir en realidad para ambos digamos ¿cómo se podrían leer estos autores a raíz de esto? si insistimos en la filosofía latinoamericana hablamos de una filosofía sin más no hay una particularidad del ejercicio no hay una filosofía situada ¿cuál sería entonces nuestro es decir como filósofos o como historiadores en el caso nuestro lugar de enunciación pregunta Santiago Kevin Bautista ¿cuál es la metodología está vinculada a lo anterior más apropiada para realizar una historia de la filosofía latinoamericana o acaso esta ya es un proyecto caduco? están agradeciendo también por las respuestas generosas de ustedes ¿sabes si desea profesor Elías comentar alguna de estas preguntas? no me quedó claro ahora hay varias preguntas no sé ¿cuál te parece porque podríamos retomar bueno hay un parque de repente la arqueología de lo político y la rebelión antropológica son dos trabajos de ustedes ¿tienen algún vínculo? o también sobre el proyecto de digamos de la filosofía latinoamericana como situada como un lugar de enunciación ¿tendría aún vigencia o sería más bien un proyecto caduco en su opinión? y de repente pasando al siguiente punto de la dinámica y esto es una posibilidad también si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para hacerse mutuamente es decir a partir de la lectura un autor del otro si hay alguna una proposición alguna pregunta también tendríamos un espacio para ello ¿podría yo intentar responder? sí claro la primera que me interesa mucho de los posibles paralelos entre mi último libro que es la rebelión antropológica y el último creo de Elías o penúltimo que es el de la arqueología de lo político y bueno en la introducción a ese libro la rebelión antropológica yo ahí están esos dos libros exactamente en la introducción a la rebelión antropológica yo menciono el trabajo de Elías porque ha sido muy importante para mí o sea arqueología de la político a mí me parece un libro fantástico yo lo entiendo como un libro de filosofía política de Elías y no tanto como un libro de historia intelectual porque te veo a ti en ese doble registro del historiador y del filósofo o sea del historiador que piensa teóricamente la historia pero al pensarla teóricamente pues está haciendo filosofía política en últimas o filosofía de lo político tal vez en el libro la rebelión antropológica yo trato de hacer una historia intelectual del joven hegelianismo de ese de ese grupo mal visto en la historia de la filosofía que son los jóvenes hegelianos Bruno Bauer Moses Hess Ruge todos estos compañeros de Marx y trato precisamente de desmontar ciertos supuestos del marxismo que quieren endiosar a la figura de Marx y como si entre Hegel y Marx no existiera nada lo que trato de mostrar ahí en ese libro es tratar de hacer una historia intelectual de ese grupo de los jóvenes hegelianos postulando qué es lo que les une como grupo y yo creo mi tesis ahí es que lo que les une como grupo es un supuesto compartido un supuesto discursivo compartido es la noción de ser genérico de Gatum Svesen pero que les une les une para no importa muchos están en contra de esa noción pero les une para eso para discutir entre ellos es una noción común algunos lo acogen otros la discuten pero es lo que permite que el grupo funcione que tengan publicaciones conjuntas que creen un enemigo común que se postulen a sí mismo de profetas anuncian el amanecer de una nueva humanidad etcétera etcétera entonces ese libro yo lo llamo una genealogía conceptual no lo llamo un libro de historia intelectual sino de una genealogía conceptual porque trata de reconstruir un concepto que opera como supuesto como supuesto de los de los debates de un cierto de un pequeño grupo de filósofos entre los cuales o en los cuales participaba el joven Karl Marx entonces ese libro yo creo que tiene mucho que ver con arqueología de lo político podríamos de pronto me encantaría dialogar con Elías sobre este libro seguramente él tendrá sus distancias frente al modo como yo entiendo ahí la genealogía conceptual pero la lectura de arqueología de lo político fue para mí muy importante para plantear el tema del libro La rebelión antropologista es un libro que lo publicó Siglo del Hombre es un libro de 600 páginas que maneja un archivo histórico importante un archivo en alemán importante y que creo yo creo yo que es un un trabajo que que se sale de lo que normalmente la gente cree que yo hago todo el mundo cree que yo hago teoría de colonial a mí me gusta es lo de colonial es solo un aspecto que a mí me interesa yo no estoy yo no solo hago esas cosas también hago otras quizás hacer esas esta relectura del cánone europeo sea una forma de hacer una lectura de colonial también o sea releer el cánone europeo pero no para ponerle enfrente una filosofía latinoamericana sino para deconstruir el propio cánone europeo creo que eso sí está muy en línea también con la idea fucoltiana en el sentido que con eso que pasa entre Hegel y Marx eso lo suele ocurrir por ejemplo lo mismo ocurre entre Kant y Hegel la historia del pensamiento europeo está normalmente articulado en torno en torno a una serie de figuras canónicas y el reconstruir ese sustrato de pensamiento del cual surgieron esos grandes pensamientos no se trata de disminuir por ello el valor de un Hegel o de un Marx pero sí mostrar hasta qué punto el enmarcarnos en un en un contexto más amplio nos permite romper con cierto presupuesto idealista de que esas ideas surgieron de la pura cabeza de ellos digamos que son cosas que a ellos se les ocurrieron vaya a saber por qué suerte de iluminación divina mostrar que están participando de un contexto de debate y que son este hay su discurso funciona sobre las bases de ciertas premisas que son socialmente compartidas que son construcciones sociales no son invenciones individuales de ciertas mentes superiores ¿no? Es en el fondo es una visión típicamente o lo que en inglés se llama Jewish ¿no? liberal ¿no? La historia de grandes hombres que se traslada también al plano de la filosofía de alguna forma uno de los objetivos justamente de la creo de la historia intelectual y de la arqueología fucoltiana es romper con esa visión Jewish de la historia intelectual ¿no? Y creo bueno que el retexto de Santiago apunta en esa misma dirección también para toda la obra de él ¿no? muy interesante bueno estamos en un grupo de trabajo de historia intelectual del sur de Brasil entonces sobre intervenir también con el portugués vamos a abrir un poco ahora en esta última etapa si alguno de los colegas del grupo de trabajo tiene también alguna pregunta y quisiera aprovechar ahora tal vez Fabricio o Carlos si existe alguna alguna pregunta Carlos o Fabricio de repente pueden Carlos que hacer primera pregunta ¿puedo hacerla en portugués de la historia? que es el anacronismo en una parte del debate pós-decolonial me parece fundamental realmente especialmente esta relación entre modernidad y colonización no entanto percebemos que um deles é este conceito de racismo ou otros conceitos que son mobilizados y que tal vez tenham a ver con un giro ético no somente en la historia como también en la filosofía como podríamos equilibrar este anacronismo con una demanda ética que tenemos en términos de usos públicos del pasado en un contexto no somente latinoamericano como también europeo o en fin otros también acho que la pregunta serviría para otros debates del mismo modo es para los dos profesores también la pregunta si no sé si quieres responder primero tú o respondo yo como prefiero voy a intentar responder si entendi bien la pregunta la pregunta la pregunta es si el evitar los anacronismos en los análisis históricos tiene una dimensión ética en el sentido de hacernos más responsables frente a nuestro propio pasado esta pregunta yo creo haber entendido al revés justamente que el afán historicista de evitar los anacronismos de alguna forma impide utilizar esas categorías conceptuales del pasado y aplicarlas al presente cierto plurito historicista de alguna forma previene o impide nuestra intervención en el presente creo entenderlo en ese sentido si como podemos si es posible en nuestro presente establecer un equilibrio entre una abordaje que no exagere en el anacronismo pero tampoco no ignore la importancia de los usos públicos del pasado en el presente si sobre esta última parte si puede haber un equilibrio digamos si es posible entre el no caer en estos anacronismos que parte también de la teoría de colonial y en general historia de ideas han podido caer y también pero al mismo tiempo la necesidad de un uso público es decir de un interés también digamos político comprometido si se quiere con el presente a partir de la construcción y de construcción del pasado no sé si ayude o no dale yo en eso retomaría lo que dice Skinner ¿no? a Skinner le ha sido cuestionado por su bestia afán historicista de evitar los anacronismos conceptuales fue acusado de una suerte de vocación de anticuario ¿no? de desentenderse de la la dimensión práctica ética de los estudios históricos perdón pero creo que él da una respuesta que a mí me resulta útil ¿no? o me me parece correcta que es que inevitablemente todo intento de hacer jugar las ideas pasadas en el presente llevan anacronismos conceptuales y esto resulta siempre problemático porque lo que se termina es proyectando sobre el pasado ideas del presente hacerle decir a los autores del pasado poner en boca de ellas nuestras propias ideas la historia termina reduciéndose a una mera proyección narcisista de nosotros mismos ¿no? y en el fondo hay como un cierto impronta teleológica y que como que nosotros digamos toda la historia pasada no sería nada más que una serie de avances y retrocesos en la marcha hacia nosotros mismos que nos terminamos colocando como el punto último hacia el cual todos los desarrollos del pasado tienden a converger y en ese sentido yo diría más banal del uso de los usos del pasado creo que él habría que tratar de evitarlo lo que no quiere decir que no tenga repercusión en el presente los estudios históricos pero en un sentido muy distinto ¿no? digamos más que reducir las ideas del pasado a meros anticipos de nuestras propias ideas presentes de lo que se trataría para Skinner es esto de que que la capacidad de confrontarnos a ideas muy distintas a las nuestras sin pretender reducirlas comprenderlas justamente en su alteridad ¿no? nos permite de alguna forma tomar distancia de nuestras propias ideas presentes de desnaturalizar nuestros propios supuestos presentes y pero la condición para ello justamente es lograr desarrollar esa capacidad de tomar distancia crítica de nuestros propios presupuestos y no pensar que son la única forma racional o pensar de pensar la historia la idea de la democracia la política la libertad la justicia y mostrar hasta que digamos el reconocer la existencia de formas muy distintas de pensar todas estas categorías estos conceptos y que tiene una doble partida porque por un lado si nosotros pensamos ¿no? de que existe una cierta idea de libertad o de justicia o de democracia tal como nosotros la entendemos ahora ¿no? que es la la correcta y vaciamos de sentido a la historia porque no podemos los debates en el pasado porque si pensamos que hay una idea democracia digamos tal como nosotros la pensamos ahora ¿no? no podemos entender por qué los autores del pasado disputaron en torno de ese concepto solo se lo podría entender como resultado de un de una incomprensión o una suerte de falla suya de que no lograron comprender correctamente el verdadero sentido de la democracia moderna tal como la entendemos nosotros digamos toda la historia pasada se vuelve nada más que una larga cadena de lamentables malentendidos si si hubieran entendido eso que nosotros supuestamente entendemos ahora nos habríamos ahorrado no sé dos mil años de estudios y pensamientos por un lado sólo así se puede dar sentido a los debates del pasado y por otro lado se puede ganar cobrar distancia crítica respecto de nuestros modos actuales de pensamiento y de vida que no son los únicos racionales y naturales perfecto profesor santiago si tiene algún comentario podemos pasar a una siguiente pregunta si un breve comentario yo creo que es inevitable que que existe una disputa por el pasado es decir el pasado no habla por sí mismo somos nosotros en última los que los que queremos responder a la pregunta qué es el pasado entonces ahí hay un escenario de lucha hay un escenario de disputa por definir qué es el pasado qué significó 1492 por ejemplo qué significó la revolución francesa qué significaron las independencias en América Latina etcétera etcétera eso es una cuestión de disputa y esa disputa nunca es neutra es decir los actores del presente que esa disputa siempre lo hacen a partir de ciertos criterios normativos que son inevitables o sea si ningún ningún actor puede reclamar colocarse en una posición de neutralidad valorativa a lo Max Weber por ejemplo sino que siempre hay un interés en responder a esa pregunta qué es el pasado porque hay distintos proyectos políticos que se están movilizando dependiendo de cuál sea la respuesta que demos a esa pregunta qué es el pasado entonces la gente digamos los actores que recurren a los anacronismos lo hacen para tratar de legitimar ciertas posiciones del presente para decir vea que estas luchas que estamos haciendo nosotros hoy ya venían de atrás el pasado legítima mi lucha presente y hay otros que creen que eso es un ejercicio de despolitización y que la actitud ética más responsable sería poner las cartas sobre la mesa y decir cuáles son mis presupuestos normativos en lugar de esconderme en la respuesta por el pasado y tratar de proyectar en el pasado escondiendo mis presupuestos del presente me parece a mí que la actitud ética me parece sería poner sobre la mesa estos presupuestos y argumentar con las cartas abiertas digamos no ocultarlos sino colocarlos sobre la mesa y que siempre habrá presupuestos normativos desde el presente cuando respondemos a preguntas del pasado y yo creo que hay una tercera alternativa ahí también ¿no? ¿cuál es? bueno eso de explicitar nuestros presupuestos presentes digamos evitar que se convierta la investigación histórica en una mera empresa tautológica que lo que terminamos encontrando en el pasado no sea nada más que lo que ya sabíamos de antemano ¿sí? creo que ahí es donde se juega la empresa histórica ¿no? si indudablemente todos partimos de ciertos presupuestos no estoy del todo convencido que siempre los presupuestos de los que partimos sean de orden estrictamente político por lo menos en el sentido estrecho de político ideológico y que siempre se trata de justificar una cierta ideología presente los intereses en los cuales nos buscamos hacia el pasado pueden ser muy distintos entre los cuales el interés intelectual es uno de ellos ¿no? no digo que por eso sea un conocimiento objetivo neutral pero sí hay preguntas que son de orden estrictamente epistémico ¿no? y no necesariamente no hay una creo que no hay una relación mecánica y unívoca entre los presupuestos de orden epistémico y las consecuencias ideológicas que se desprenden de ahí por ejemplo es algo que es muy común ¿no? por ejemplo se suele decir que la ilustración era por ejemplo democrática y el historicismo centralista y autoritario o organicista etcétera etcétera lo que es absurdo porque la ilustración en su origen fue una ideología del absolutismo que termina dando lugar a la revolución francesa el romanticismo empezó como una ideología de la restauración y terminó dando lugar a la revolución del 48 en Francia no se puede reducir los digamos los marcos intelectuales estrechamente a lo ideológico o creer que hay una relación mecánica entre ambos planos ¿no? digamos desde los ámbitos de los presupuestos fundamentales de orden epistemológico con los cuales nos dirigimos al pasado y sus posibles derivaciones a nivel de los contenidos ideológicos hay una serie de mediaciones inevitables siempre abiertos a distintas alternativas posibles entonces creo que es necesario establecer ese tipo de distinciones sino pensar que toda mirada al pasado está predeterminada ideológicamente que puede ser así pero no necesariamente es así creo que existe esa capacidad de poder incluso es lo que decía al comienzo que lograr digamos lo que en el plano histórico es el evento el surgimiento de aquello disruptivo que nos trastoca creo que también es posible en un segundo plano del discurso es lo que antes me llama lo sublimo histórico que también nosotros podemos llegar a en la confrontación del pasado de alguna forma obligarnos a revisar nuestros propios presupuestos de partida muy claras posiciones no sé si será posible pero ese es el supuesto sobre el cual se puede fundar la propia empresa histórica muchas gracias muy claras posiciones disculpen siempre las interrupciones pero es cuestión del tiempo antes de alguna pregunta de Fabricio también muy puntual estamos ya casi al final solo hacer mención en el youtube el filósofo colombiano Damián Pachón también intervino con alguna cuestión llamando la atención sobre la dimensión pragmática del trabajo historiográfico de SIDA que felizmente ya el profesor Santiago ha comentado también ha colocado el mismo punto entonces solo hacer mención Fabricio si tienes alguna cuestión muy puntual por causa del tiempo te pediría que sea muy concreto por favor si yo voy a hacer la pregunta en la lengua de Camones voy a hacer aquí voy a ser bien rápido y bien sintético en la pregunta de una cierta manera por la palestra de los dos la historia intelectual latinoamericana de una cierta manera es la que muestra o que muestra la filosofía latinoamericana en el siglo XIX como el profesor Paul te mostró en el libro son los señores los caudillos los hombres blancos que hacen la filosofía ya en 1940 quien está pensando en una filosofía latinoamericana son los marxistas ahora en el siglo XXI son los decoloniais pero conseguimos ver esta trayectoria a través de la historia intelectual como el profesor Santiago mostró la historia intelectual monta una tradición de la filosofía latinoamericana y mi pregunta siendo muy sintético si mi presupuesto está correcto si la filosofía latinoamericana no es una filosofía aquello que el filósofo alemán Axel Honneth llama de lucha por reconocimiento no sé como sería en español esta expresión de un filósofo lucha por reconocimiento esto que esto que me parece un poco pelas falas dos dos queriendo mostrar o nacionalismo que no es necesariamente só o una só inclusión do pensamiento latinoamericano mas querer hacer algo diferente que tiene un ser latinoamericano mas existe como o Paul te falou partiendo do Foucault estrategias de discurso tem el século XIX das elites agrarias tem el marxismo no século XX y ahora tem el decolonial y claro en el século XIX la inserción de América Latina en el mundo en el século XX la revolución marxista y el profesor Santiago habló de la revolución cubana y ahora el decolonial la cuestión de la modernidad y de la colonización en la formación de América Latina parece que cada momento es un momento de lucha por reconocimiento pero esto es solo una visión retrospectiva a través de la historia intelectual es la historia intelectual que hace la filosofía latinoamericana es esa que me pareció la síntesis y esa es la pregunta que coloco para ustedes y es una gran honra estar aquí con ustedes y poder hacer la pregunta gracias por el comentario Fabricio muy gracias profesores si tienen algún de ustedes algún comentario no sé Santiago ¿tú? sí pues a ver yo diría que uno podría tratar de encontrar algún común denominador en estas tradiciones del historicismo del del lideracionismo y del pensamiento de colonial porque creo yo que son las tres escuelas que han que han postulado la necesidad de de un pensamiento que digamos que que muestre un camino alternativo al pensamiento moderno europeo las tres las tres escuelas tienen sus problemas pero creo que hay un común denominador en las tres y es el hecho de tratar de sacudirse de la herencia colonial de una de una manera un poco problemática porque el intento de sacudirse de la herencia colonial activa la herencia colonial eso es lo que yo he visto en las tres en las tres tradiciones el mismo intento de de descolonización apela a motivos coloniales entonces es una empresa un poco paradójica un poco paradójica de 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 querer hacerlo pero siempre recurriendo a en el caso del del historicismo a la idea del hombre sin más en el caso del liberacionismo a una cuestión ética universal o en el caso del pensamiento colonial a a una cierta autenticidad cultural y tocada por la modernidad yo creo que hay un común denominador ahí tú lo llamas lucha por el reconocimiento no sé si decirlo así porque digamos al decirlo así estaríamos retomando nuevamente el discurso de Leopoldo Seah el discurso hegeliano de que hay una lucha moral de que la conciencia moral se forma en la disputa por el reconocimiento que es la cuestión de la dialéctica del amo y el esclavo yo dejaría atrás esa figura porque me parece que es una figura problemática y diría más bien que que hay una paradoja en el en los paradigmas de la descolonización y es que siempre van a recurrir de alguna manera al al discurso colonial entonces por eso decía yo la la función de la filosofía crítica en América Latina es mostrar precisamente esas paradojas no por rechazar lo que se ha hecho porque yo creo que lo que se ha hecho es valioso o sea ahí hay una tradición valiosa en el historicismo en la filosofía de la liberación y el pensamiento de colonial son tres escuelas muy importantes para América Latina las tres incurren en paradojas insolubles pero las tres han hecho el esfuerzo de tratar de sacudirse de la herencia colonial y eso pues hay que hay que valorarlo yo retomando lo que decía Santiago yo inscribiría la el ideal digamos de superación de la condición colonial como inscribirlo dentro de un contexto más amplio la idea de romper el vínculo colonial habría que forma parte de un proyecto mayor que es surge con la revolución francesa que es el ideal de la emancipación humana la idea de que existe una meta en la historia que es la emancipación humana y que fue un un proyecto digamos no existió siempre eso existe fundamentalmente bueno nace con la revolución francesa y y en el siglo 19 la pregunta acerca del pensamiento de colonial hoy está íntimamente asociada a esa pregunta mayor que significa hoy la idea del este ideal de una emancipación humana ¿no? ¿cómo se lo puede entender eso ahora? como se traduce en un momento en que justo el antropocentrismo esta idea de la emancipación humana está en el debate público ¿no? por su herencia antropocéntrica entonces colonial tendría que buscar cómo salir de esa herencia antropocéntrica y creo que hay tendencias del pensamiento de colonial que hablan de ontologías relacionales viveiros de Castro por ejemplo en Brasil propone algo similar bueno creo que estamos en hora ya ¿no? sí, sí bueno perfecto muchas gracias nuevamente estamos felices y agradecidos con Santiago y Elías dos intelectuales investigadores académicos y que digamos además de haber dialogado sobre temas nos han permitido unir dos tradiciones aquí que son la filosofía y la historia ¿no? alrededor de un gran tema o de un campo que nos interesa a todos y que nos intersecta de varias formas de hecho el profesor Santiago digamos desde la filosofía es un poco historiador y el profesor Elías desde la historia también ¿no? hace filosofía ¿no? y eso es muy rico y creo que es lo más valioso además entre otras muchas varias cosas en esta reunión muchísimas gracias a los dos al grupo de trabajo a todos los que han contribuido y especialmente a la generosidad de nuestros invitados entonces bueno damos un día la reunión te quería agradecer a ti a Santiago y a todos los organizadores y participantes y como decía al comienzo me gustaría sí que podamos seguir trabajando en esta línea de pensamiento en colaboración así a nivel internacional creo que puede surgir algo muy interesante acá y creo que que esta charla de hoy fue una muestra de eso ¿no? a mí personalmente me encantaría continuar en el diálogo con Elías con ustedes y bueno cuando ustedes lo dispongan yo estoy ahí estoy jubilado ahora retirado de la universidad yo también yo hace exactamente hoy que es 11, 12, 12 bueno hace 12 días que soy jubilado mira yo hace 8 bueno esto es una coincidencia que significa una nueva etapa ¿no? bueno el club de los jubilados tenemos más tiempo y estamos en buena condición todavía para para pensar cosas interesantes entonces me encantaría de verdad este diálogo si mi jubilación no fue una decisión prevista sino más bien que surge del terror de lo que se viene en la Argentina ¿no? es probable que desaparezca la jubilación y no sé qué va a pasar acá en la Argentina pero bueno no quiero amargar de las noches contándole lo que está pasando acá lo imagino un fuerte abrazo para ambos profesores nuevamente gracias a todos y Carlos damos por concluir la reunión ¿sí? Sí, muy obrigado también profesores más una vez también agradezco en portugués los profesores Santiago Castro Gómez también al público que nos assistió muchas gracias muy obrigado y cerramos aquí la transmisión una buena noche para todos nos gracias adiós profesores chau chau